El pañuelo que cambia de color. Para eso necesitamos tener dos pañuelos de diferente color. Uno como este azul, otro como este fucsia. ¿Cómo funciona? Primero, en la mano izquierda vamos a esconder el primer pañuelo, o sea, el fucsia. Lo escondemos aquí en la mano, que no se vea. Lo apretamos y lo metemos en el puño de la mano. Eso sí, no dejemos que se asome la punta porque se vería el pañuelo. Entonces hay que hundirlo muy bien, totalmente, en el puño de la mano. No vayan a abrir la mano porque se vería el pañuelo. Ahora, utilizamos el segundo pañuelo. En este caso es nuestro pañuelo azul. Como ya tenemos uno escondido en la mano, va a ser fácil. Cogemos el pañuelo azul, atención, y lo empezamos a meter por la parte de encima. Y como teníamos oculto el fucsia, pues ese es el que sale por debajo. Es una magia increíble y sorprendente para todo público. Se mete de color azul y va saliendo fucsia. Se mete de color azul y va saliendo fucsia. Y así lo hacemos hasta el final, hasta que cambia totalmente de color. Importante, no abrir la mano porque se podría ver el otro pañuelo. Y lo mejor, se puede repetir. Intentémoslo una vez más. El pañuelo fucsia se mete en la mano y lógicamente ahora va a salir azul. No señor, va a salir amarillo porque por eso se llama, que es el pañuelo que cambia de color. Se mete fucsia y sale amarillo. Se va hundiendo fucsia y va saliendo amarillo. Importante, no vayan a abrir la mano porque si no se nota que tenían un pañuelo ahí guardado. Y lo podemos devolver, o sea, hacia atrás una vez más. Ahora cogemos el pañuelo amarillo, lo empezamos a hundir en la mano izquierda y lógicamente vamos a obtener de nuevo el pañuelo fucsia. No señor, por eso es que esta prueba se llama el pañuelo que cambia de color. Sale de color rojo, se mete amarillo y sale rojo, se mete amarillo y sale rojo. No dejen que se asome la punta porque si no se delata el secreto. Una vez terminado, podemos hacer así y así hemos acabado con este efecto que se llama... El pañuelo que cambia de color. Sí señor, el pañuelo que cambia de color.